Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo Grand Theft Auto Y estamos en el nivel 70, episodio 70 Y me dijeron que tenía que esperar la llamada de Román Román, llámame, llámame, llámame Deja tu like, que te gusta, para más Grand Theft Auto, creo que falta poco Esto es peor que Madrid, dice ¿Acaso en Madrid son así las carreteras? No creo, nunca estoy en Madrid Román Pegorino, no fue Román Me dijeron que era Román Y al final me llamó este viejo ¡Ah, la mierda! Está recontralejos, abuelo ¿Será motivo para tomar un taxi? Me cae de basura Adjetivo ¿Me habían dicho? ¡Sí, se acerca! ¡Es Román el que te va a llamar! Y yo, bueno, vamos a ver Román Uy, se me tocó una pizza, no de Domino's, eh De Pizza Hut Oye, en Perú Pizza Hut es muy caro, son unos hijos de puta Es demasiado caro One last thing, la última cosa Señor gatito, señor gato Miren esa abuela, miren esa abuela, eh He escuchado algunas cosas Mira esa vieja como baila ¿Qué pasa? mire esa vieja como baila no i need you to get that age i need the money i looked out for you you know people want to whack you i said no now i need you and i'll pay a lot of money listen mr pegorino i already told you i got no you listen you dumb immigrant fuck i ain't asking you i'm telling you do this get over your principles these guys don't hold grudges do it you and me are gonna have a problem look phil will look after you you won't even have to deal with the fucking russians he's waiting for you down in tudor all right i knew it could come hey how about that drink fash me mira mire esa vieja uy 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 muy bien guardando dimitri i'm going for you dimitri asi que cuárate muy buena frente de este auto no veo nada pip 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 no no habrá que esperar aguanta 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 roman 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 i have a problem you got a problem nico i'm about to get married i'm about to commit to one woman for the rest of my life this is serious roman i have been asked to work for dimitri raskolov again there could be a lot of money in it i heard you two had resolved your differences he's on some boat in east hook right what you knew about this he's on a boat in east hook yeah i heard you had forgiven him and were working together you're doing this deal right now that i know where dimitri is i might just go there and take him out instead have you forgotten that he burned down your apartment and business that he arranged your kidnapping now i have a better apartment and i'll have an even better one if you work with him again promise me you won't do anything hasty cousin i have to think about it speak to you later very good very good Romain spoke to me nothing in the map for the moment kate hey kate i have a decision to make and i don't know who to talk to about it what's your choice nico there is a man who betrayed me in the past i am being asked to work with him it could be very profitable but it would mean going back on an oath i swear to myself you shouldn't work with him nico you don't need money what is it going to change about your life i don't know it will make things easier for me and for Romain i'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money nico goodbye very good decide a ver me salen dos cosas venganza no voy a vengarme weo por culpa de ese pendejo el román perdió su vida venganza venganza abuelo venganza venganza contra dimitri 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 ok here we are bucko bucko a ver a ver tengo mensajes paqui paqui Otra vez pa' aquí Venganza, abuelos Ok, debe haber acá Una escalerilla o algo para poder yo bajar Pero mi puta suerte no hay Gracias A ver Una escalerita para mí ¿Tienes algún problema? Para acá, basura ¿Por qué siempre yo? Ok, voy a... para que no me quiten vida Salta, muy bien Venganza, venganza Un plato se sirve frío Aspeta, aspeta Ah, no es italiano, no es ruso Dimitri Muy bien Voy a matar a Dimitri Puta misión va a estar difícil, eh Ya la vi, eh Ay, papá Dimitri A ver Ok, está en el... Eso está en el barco Te pregunto Te pregunto, me mata Ok Pero yo lo voy a ver Vete atrás, vete atrás Recuerda quién Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ok Ok Para que no se levante Puta madre, ¿dónde están, weón? Vamos, dale a la cabeza Puta madre, weón Oh, ¿qué pasó? Ya sé lo que voy a hacer Adiós Oye, le di en los huevos Muerto Se me acaban las balas de sniper, abuelos Deseneme éxitos Bala de pistola hay un montón Hijo de tu puta madre Estoy yendo con cautela Oh, el sniper, perfecto, weón Vamos a meternos acá O debería, no puedo Murió el de idiota que está allá ¡Mierda! No puedo bajarme que está allá Son unos maricones, vean cómo se esconden No, no voy a poder, weón Son unas bebitas ¡Son unas bebitas! ¡Ay! No quiero gastar, no compré balas, weón Mira, mira Carajo, ¿qué haces, Nico? Este de acá es peligroso Puta madre, weón Esto de acá va a estar difícil Ok Malo que están atrás estos rumones Putitos Mierda Me ha miedo que aparezcan por mi costado No Mierda, qué puta puntería No puedo avanzar, weón, eh Puta mierda Estás muerto, amigo No estoy tan confidentemente ahora Es paciencia, eh No se se lo cabe Yo sé que tienes experiencia Tú eres aves Jugar y esta huevada ¡Vamos! Vamos a morir, amigo, le dice Estoy más cerca ya a este huevón A este pendejo que está acá Muerto Puta, hay otro más al fondo A ver, sal de ahí Sal Hay uno acá también Está escondidito acá A ver, vamos Digo que debería haber un checkpoint Lo digo y lo repito Ah, vino a morir Me da miedo, señores, yo no sé dónde ir A ver, hay otro que está pegando balas Ok, aquí hay dos Aquí hay dos i'll cut off your fucking head you should not die fucked with me i don't give a shit come on, come on, let me go okay, i have to go up here have to have a lot of care well, ah, there was one there i'll leave it to here, i'm sorry i'm sorry, i'm sorry, i'm sorry like, favorito, comenta, puta, estoy nervioso así que nos vemos hasta la próxima, sí, que da miedo tengo miedo, sí, tengo miedo y qué, chao